Llegó el tan ansiado día, el día en el que voy a hacer el especial 1000 suscriptores. Me tardé bastante básicamente porque no sabía de qué hablar, o sea, soy mi tema favorito y no sabía qué poner. Así que capaz que haga como 5 partes de este video. No, 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 no. Con una está bien. Capaz que otra, pero en unos años. Así que bienvenido a las 50 cosas que no sabías, o capaz que sí sabés, porque sabés de más, sobre mí. Mi nombre completo es Gabriel Nelson Olmedo. Sí, no recibí bullying, pero uno que otro chiste sí que estaba ahí. Nací el 26 de agosto del 98, es decir que tengo 23 años. No parece, acá no crecí todavía. Soy de Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Lo que más amo comer en este mundo son las milanesas de carne. Si le pones papitas al lado, también, también, porque las papitas siempre están. Tengo una gatita llamada Perlita. Gatita tiene 12 años. Pese a ser hembra, siempre le dije gato. Pase nomás. Actualmente no estoy estudiando. Terminé la secundaria y la cabeza no me dio para más. Aunque no sé qué estudiar exactamente, ya que repetí dos veces el segundo año y después, cuando hice el tercer intento, pasé toda la materia de corrida. Debería haber aprovechado ese boom. Si hablamos de pasta, mi pasta favorita sería los ravioles. Los ravioli. Sufra aracnofobia. No pondría una foto porque si no, después al editarme voy a cagar todo. Nunca tuve un yeso ni nada parecido. No soy de jugar bruto, de hecho. Lo que sí es que tengo una cicatriz en el pie, en el dedo... Creo que es el... Sí, el segundo dedo. Sería el dedo anular, por así decirlo. No, no es el anular del pie, del lado derecho, porque se me cayó una bici cuando tenía 3 años. Era demasiado curioso. Todavía me acuerdo la sangre. Mi juego favorito es el Minecraft. Me encantan los juegos de mundo abierto y la libertad que te da este juego para crear y hacer lo que se te ocurra es magnífico. Azul es un color. Precisamente, mi color favorito. Solo jugué una saga completa de videojuegos y ese es Mortal Kombat, que lo jugué todos. Básicamente, la mayoría... La mayoría lo jugué en PC. También jugué en Play 2 y creo que en el Sega y en las maquinitas. Estas también. Soy del clan Lin Kuei. Si hablamos de consolas, solamente tuve dos. Un Sega y una Playstation 2. No soy de... De jugar a las consolas. De hecho, me gusta más tener una PC Gamer. Aunque sí jugué a la Playstation 3 y a la Playstation 4 gracias a mi primo, que él las tenía. No tengo película favorita, pero si está dando Harry Potter en la tele, me acuesto tan pancho. Hablando de favoritismo, mi género musical favorito sería el J-Pop, gracias a Love Live. Mi superhéroe favorito es Spider-Man. Mi cantante favorita es Yuka Saito. Se podría decir que la persona que más quiero conocer en todo el mundo es ella misma, Yuka. Tengo una Seiyu favorita y a pesar de que no está en mi franquicia favorita, es Maya Uchida. Siempre trato de ayudar a los que me necesitan. Me gusta sentirme útil. No me sale mentir. O sea, por chat puede ser. Pero si hablamos cara a cara, se nota en mi cara que no puedo mentir. Desde que nací tengo un soplo en el corazón. Que lo tuve desde que nací hasta ahora que lo sigo teniendo. Mi hermana fue igual, pero a ella se le curó a unos años. Creo que un par de meses desde que nació, o sea, se curó. ¿Qué es un soplo en el corazón? O ¿qué es lo que hace? Básicamente no puedo hacer mucho esfuerzo hablando de actividad física. Llega a un punto en el que hago tanto esfuerzo que como que el corazón quiere salir, ¿viste? Entonces podría morir haciendo el delicioso. No me tengo que preocupar por eso. Soy otaku. En la escuela secundaria siempre me decían que era muy enamoradizo. El amor te hace idiota y yo amo a todo el mundo. Eso lo explica todo. Tengo una imaginación sin fin. Hablando en serio. O sea, tengo muchísimas ideas para todo lo que se ocurra. O sea, música, animación. Puedo ser director de cine, aunque mi propio limitante soy yo mismo. Mi sueño de grande es tener una familia, tener hijos, tener una casita bonita y tener una hermosa esposa. Eso sí, si tengo un hijo lo voy a llamar Santiago, si tengo una hija la voy a llamar Luz y si tengo un hije lo llamaría Tractor. Tuve dos trabajos hasta ahora. El primero a los 18 fue en una panchería. Aunque técnicamente yo no servía eso, sino que servía el café. Porque estaba solamente a la mañana. Y el segundo es un trabajo de delivery. Trabajo de repartidor de pizzas y empanadas. En la pizzería de mi tío. O sea, estuve ahí bastante tiempo. Por la pandemia tuve que frenar eso. Así que ahora volví y puedo comprar mis cosas virgas. Aunque todavía no consigo ese trabajo que me pague en dólares por hacer nada. Lo voy a encontrar, yo lo sé. Me inclino mucho por el humor negro. Siempre dije que se puede hacer humor de cualquier cosa. Obviamente tenés que cuidar tus palabras frente a las personas indicadas. Por ejemplo, no va a ser lo mismo hacerme reír a mí que hacerle reír a otra persona con los mismos chistes. Es más, yo soy de risas fácil. Más si estoy tomando. Me encanta la cerveza y mi sueño es morir de un coma etílico. No, ¿para qué? Soy muy hogareño. No me gusta salir, no me gusta ir ni a discotecas, por ejemplo. O sea, siempre tomo en casa solo. Y eso es algo positivo y negativo a la vez. Tengo un mejor amigo llamado Mariano que lo conozco desde el 2013. Y una mejor amiga llamada Cassandra que también la conozco, pero desde el 2016. Tendría que haber sido... También la conozco en el 2013, pero hablé mal. Y me salió mal. Nice. Ambos estuvieron en mis mejores y peores momentos, aunque realmente no se conocen en persona. Y eso me parece muy raro hasta ahora. Me cuesta dormir. Aunque últimamente fue peor. Por eso las ojeras. O sea, no puedo dormir. Directamente apago todo. Apago la tele, la computadora, todo lo que quieras. A la medianoche, por ejemplo. Pero hasta las 3 me quedo pensando o mirando el techo o nada. No concilio el sueño. No soy de leer libros. A mí eso no me parece relajante. Ni siquiera leo manga. Aunque sí uno solo que sería el de Dragon Ball Super. Pero eso ya es por nostalgia de la infancia también. Podría ser. Tengo una flor favorita. Curiosamente son las azaleas. No, esas azaleas no. Aunque están bonitas. Esas azaleas. Hay algo muy curioso y es que no puedo dormir con una remera puesta. Sí o sí tengo que dormir con el torso desnudo. ¿Por qué pasó esto? Una vez estaba durmiendo y se ve que yo me muevo mucho y terminé prácticamente asfixiado. Me salvé de milagro y desde ese día nunca más dormí con remera. Amo el otoño. O sea, es mi temporada favorita, mi estación favorita. Me encanta esa transición que está del calor al frío. Soy amante del frío. Y está muy bueno. Curiosamente, eso es lo que le encanta también a Yuka Saito. O sea, más razones para que se pueda casar conmigo. Soy hincha de Boquita el más grande, papá. Y también soy aficionado del Chelsea. No es lo mismo ser hincha de un club que ser fanático. No, sería aficionado de un club. O sea, tenemos dos clubes ahí. Y soy muy extremista en ese sentido. O sea, puteo hasta al árbitro, aunque haga las cosas bien. Odio las películas de terror. Completamente. Soy un cagón. La única droga que consumí y que sigo consumiendo a día de hoy es el alcohol. Porque sí, el alcohol es una droga. Y solamente tomo cerveza. Porque después el fernet y el vino me traen malos recuerdos. Malos recuerdos de noches borracheras terribles. Y no pasa. Si bien tengo un vodka ahí atrás, no sé tomarlo. Si pudiera irme del país sería a Japón. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni España. ¡Joder! ¡España! Solo al país del sol nacente para ver los lugares que vi solamente en dibujos. En anime. Una de mis metas en la vida es tener el dinero suficiente para comprar un auto, pero no hacerlo. Es decir, que tener esos números en el banco y no comprarme el auto porque básicamente no me gusta manejarlo. O sea, no me gusta. Directamente me da terror la idea de que yo pueda estar al frente del volante. Mucho GTA. Soy un gastador compulsivo y eso es un verdadero problema. Es como si fuera que me pica la plata en la mano. O sea, que como que... No, no lo quiero. Quiero eso. Papita. Tengo un número favorito y es el número que le pongan las camisetas. Es el 95. Nunca lloré con ninguna película, ninguna serie, nada de nada de nada. Bueno, sí, con el final de Dragon Ball, pero eso no cuenta. Hablemos de películas. Nunca lloré viendo una película. Hasta que llegó Love Live. Mi amor platónico es Natalia Oreiro. Rica la mil. Y gracias al director, a un director de una última película que vi de ella en el cine, la vi desnuda. ZAPE. Soy demasiado perfeccionista. Podría hacer 50 videos por mes, pero yo quiero que tenga una calidad buena, que tenga una calidad superior. Aunque por eso me tardé tanto en hacer este video. Más la serie que quiero hacer. Cuesta. Tengo una obsesión con los muslos. Más de idols. La razón para crear este canal era para hacer reír, entretener. O sea, quería conocer gente como yo, que le guste lo mismo que yo. Y también conocer muchas personas en el mundo. Todavía, o sea, estoy haciéndolo. O sea, lo estoy logrando. Y sé que en algún futuro voy a conocer a muchas más personas, hacer varias colaboraciones. Y realmente, el futuro en ese sentido me abruma. Saber todo lo que se viene, pero también me encanta. Quisiera experimentar todo eso. Conocer muchas personas más. Neice. Porque yo creo que con esfuerzo todo se puede conseguir. Menos una novia. Eso para los otakus es complicado. Así que nada más, hasta acá los... ¿Cómo se dice? Las 50 cosas... 50... Sí, 50 datos. 50 datos, 50 cosas sobre mí. Así que, bueno. Podría hacer una parte 2 porque hay cosas que quedaron afuera. Pero no lo voy a hacer ahora. O sea, voy a esperar mucho tiempo para hacerlo. Así que muchísimas gracias por los mis suscriptores. Podemos seguir. Vamos a seguir, obviamente. O sea, no es que termine acá. Obviamente, como dije en el video aquel, que no me acuerdo qué era exactamente o cómo lo dije. Se vio una serie muy especial. Primero voy a probar con los shorts para abarcar un público más rápido. Pero también estoy trabajando ya en los 26 datos o curiosidades sobre los anime que me vi. Estoy escribiendo los guiones y me está costando la idea de cómo hacerlos. Porque yo los quiero hacer todos iguales y que tengan un patrón. Porque si no, va a ser muy complicado seguir esa línea estética. Así que nada más. Muchísimas gracias. Sí, Senzu, Kuseji. Sí, me gusta mucho Sonic. O sea, entre Mario y Sonic me quedo con Sonic. Más que nada porque lo jugué en la Play 2. Senzu, Kuseji, yo solo Karano Keire. Nice. Le di 51 datos. O sea, lo de Sonic era un dato de más.